En la garganta, nunca mejor dicho, es la primera vez que tuviste huevos en la garganta? Si Escuchame, te operaron y ¿cuánto tiempo tuviste sin poder cantar? Un mes sin hablar, foqui sin hablar un mes ¿Y qué haces? ¿escribías en pizarra? Me regalaron un perrito y yo lo iba jugando con el perro ¿Después lo devolviste? Pizarra, me muero, son horribles Es que es de película, yo viste cuando no pueden hablar escriban en la garganta En Whatsapp, así todo el tiempo Whatsapp, si Algo así Esta noche es mágica, tienes que ir Se volvió a confirmar la fecha, eh 21 de octubre, la traspieta ¡Ahora sí! ¡Cocky Ramírez! ¡Bravo!